Yo espero el día alegre cuando Cristo volverá Pues vendrá el mundo pronto y nos arrebatará Oh que gozo este pensamiento a mi alma En que Cristo venga al mundo otra vez Oh Jesús vendrá al mundo otra vez Si Jesús vendrá al mundo otra vez Le veremos en las nubes con los ángeles de luz Cuando Cristo venga al mundo otra vez La venida de Jesús será el remedio del dolor Que aflige siempre a este pobre mundo pecador Cada lágrima se enjugará por nuestro Salvador Cuando Cristo venga al mundo otra vez Oh Jesús vendrá al mundo otra vez Si Jesús vendrá al mundo otra vez Le veremos en las nubes con los ángeles de luz Cuando Cristo venga al mundo otra vez Llegaron los santuación con gozo eternal Y en todo el santo monte nada daño ni hace mal Pues conocerán a Dios entonces todos por igual Cuando Cristo venga al mundo otra vez Oh Jesús vendrá al mundo otra vez Si Jesús vendrá al mundo otra vez Le veremos en las nubes con los ángeles de luz Cuando Cristo venga al mundo otra vez El pecado, pena y muerte en este mundo cesarán Mártires y santos con Jesús por siempre reinarán Cada alma gozará de paz perfecta sin afán Cuando Cristo venga al mundo otra vez Oh Jesús vendrá al mundo otra vez Si Jesús vendrá al mundo otra vez Le veremos en las nubes con los ángeles de luz Cuando Cristo venga al mundo otra vez Gracias por ver el video Gracias por ver el video